Hoy te invitamos a viajar a la Sierra de Salamanca, de la mano del inquieto y tremendamente interesante proyecto Auténticos Viñadores. En esta tierra de tradición vinícola ancestral han querido poner en valor una variedad de uva poco conocida todavía, pero con una increíble calidad. Esta uva se llama rufete y para el vino que catamos hoy, solo elaboran la que proviene de un viñado espectacular de más de 80 años. Hola, hoy estoy muy contenta porque nos vamos hacia la Sierra de Salamanca, creo que allí no habíamos estado antes, ¿verdad? Y tampoco creo que hayamos catado una uva como la que vamos a catar ahora, o por lo menos no sola, vamos a catar una rufete, que es una uva tremendamente interesante. Vamos a por ella. Uy, qué color más bonito, estamos ante un color rojo cereza, pero no picota, no esa negritud de la cereza muy madura. Es todavía muy muy granate, el ribete es violacio y la capa es muy muy ligera, casi diría que baja. Es un vino en el que está claro, no se ha querido buscar una extracción fuerte de color y eso está muy bien, porque no todos tienen que ser iguales, de hecho a mí casi me parecen estos más elegantes, pero bueno, eso siempre es subjetivo y una cuestión de gustos. O sea que, vamos a por la nariz. Mmm, cuánta frescura, cuánta finura. La verdad es que me lo imaginaba, pero está bien comprobarlo. La fruta es muy roja, muy crujiente. Aquí tenemos un montón de frambuesas, un montón de cerezas, pero curiosamente también tiene un pelín de punto dulce, no goloso, no empalagoso, pero le hace un buen contraste. Es como el regalí rojo, de las chuches, pero ya os digo, comedido, nada excesivo. Hay mucho balsámico, hay eucalipto, hay toques de enebro, ojo, así diría yo que un punto de eno. Sí. Empezamos con la boca. La misma frescura que teníamos en la nariz, la tenemos en la boca. La misma fruta, roja, súper crujiente. Mmm. Volvemos a esas notas ligeramente dulces que tenía en la nariz, pero en este caso en boca lo compensa un punto de mineralidad que nos recuerda al suelo, que nos recuerda a la pizarra. Muy buena fidel. Eso le da esa frescura, ese brío. Es que el vino casi salta en la boca, de verdad. Y tiene largura y tiene persistencia. Un vino muy equilibrado, muy armónico. Uy, la nariz, se nos abre más. Pero sigue teniendo ese perfil delicado, ese perfil fragante, porque ahora mismo lo que más me destacan son flores, flores violetas. Mmm. Y quizás un puntito de especias. Mmm. Toque de anís estrellado. Y también os diría que de pimienta rosa. La nariz muy limpia, muy fragante. La boca es una delicia de beber. Es un vino que se bebe con una facilidad tremenda. Es un vino peligroso, os lo digo. Y además, lo que tiene excelente ese vino, es que te da una posibilidad de madridaje tremenda. Porque este vino me lo tomo igual, con un pescado azul, que me lo tomo con unos embutidos o unos quesos. También me pareció un vino perfecto para arroces y pastas. Y volvemos otra vez. También de pescado y también de carne, sin ningún problema. A mí es un vino que me acompañaría un montón de cosas. También os digo que estaría muy bueno con carnes a la plancha. Ahora os toca a vosotros jugar con él.